Pues mal, porque estamos pagando nuestra seguridad social y me parece que eso está fatal. Por lo menos para los jubilados, pobrecillos. Y nada más. Pero lo está haciendo muy mal este gobierno. Hombre, si eso contribuye a que el país no vaya más allá de la crisis que tenemos, pues merece la pena. Tampoco es tanto, digo yo. Lo están haciendo en Cataluña y allí parece bien. ¿Por qué nos ha de parecer mal a nosotros? Igual, ellos que reclaman su catalanidad son tan españoles como nosotros y nosotros como ellos. Así que si ellos aplican y funcionan, ¿por qué aquí no? No lo sé, no tengo ni idea. Todavía no he tenido tiempo de ver los informativos. Tengo que verlos y a ver qué me cuentan, ¿vale? Es una barbaridad y una tontería. Es una tontería, a mí me parece una tontería. Se podrían hacer muchas más cosas, pero con eso qué pretenden. Por una medida de ahorro nos podían quitar todo, o sea, que nos quiten a todos todos los sueldos y entonces que nos dien para comer todos los días. Es lo único que puede pasar. Esto es una tontería. Ya han hecho lo del compago farmacéutico, que es importante y que además, sobre todo a los jubilados, pues nos afecta muchísimo. Pero yo creo que estas medidas que están tomando tanto Cataluña como Madrid son una tontería. Pues qué me va a parecer, fatal. En primer lugar, mi marido es pensionista. Está de baja por enfermedad. Y tú imagínate, si gana una porquería y encima tiene que pagar las recetas. ¿De qué el año que viene? No, 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 las estamos pagando ya, perdona, ¿eh? Las estamos pagando ya las recetas. ¿Te va a ser generalizada? No, no, me supongo que ya se generalizará, pero estamos pagando ya las recetas. Te dan un tope al mes y si tú te pasas ese tope ya no te las cobran. Pero vamos, lo que me parece que está haciendo Rajoy, el otro ha dejado el país hecho una mierda. Y Rajoy nos está haciendo una mierda nosotros.